En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que nos invita a ser sus discípulos misioneros, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Este trabe que a Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado, otros decían, es Elías que se ha aparecido y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar, entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. La presencia de Cristo Jesús, hoy como ayer, es desconcertante y es provocadora, suscita perplejidad, críticas, desconfianzas, escepticismo, pero a la vez una irrefrenable curiosidad. Las personas, también sin saberlo y a veces confundidas por diversos caminos, siguen también hoy día buscando a Jesús y tratan, nos dice el Evangelio, de verlo. Ahora, facilitemos ese encuentro de las personas con Jesús. Hagamos más fácil el camino, acerquémosle desde ya a Jesús, a las personas, para que vivan un encuentro que tiene que ser personal, como el que buscaba Herodes. No le basta algo de oídas, de referencias, de otros, quiere él mismo tener un encuentro con Jesús. Ayudemos a tantos y tantas que tratan de verlo. Mostremosles a Jesús, acerquémoslos a Jesús y no pongamos barreras ni burocracias en ese encuentro que tanto anhela Jesús tener con esos hijos e hijas suyos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que al modo de San Francisco, que supo acercar a muchos, especialmente a los más pobres, a este Cristo hecho Dios, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.